Al menos cuatro mujeres murieron en un incendio que arrasó el último piso de un edificio departamental del Bronx, en Grand Concourse, informaron fuentes de la policía de Nueva York. Según el informe de las autoridades, el fuego se originó en el apartamento 603, este se intensificó rápidamente y aunque activó tres alarmas, atravesó el techo provocando un colapso. Al lugar asistieron 140 bomberos para sofocar el siniestro. La expansión rápida del incendio acabó con la vida de cuatro mujeres por quemaduras de tercer grado. El deceso de estas fue declarado en el hospital Bronx Lebanon, informó un portavoz de la policía.